Tus ojos son las ventanas de tu mundo. Confía tus ojos a Malik I Care. Aquí encontrarás todo bajo un mismo techo. También ofrecemos cirugías de cataratas con implante multifocales para ver de lejos y de cerca, cirugía LASIK para no usar espejuelos, cirugías de glaucoma y más. Tenemos el completo y más moderno servicio de óptica para tus lentes de contacto y tus gafas de sol del momento. El Dr. Malik, certificado por la Junta de Ophthalmología y su grupo especializado de doctores, te esperan. Y recuerda, tus ojos son las ventanas de tu mundo.